muy buenos días tardes y noches no se quiera estén viendo el vídeo del día de hoy yo soy Rucurosol y como pueden ver venimos con el capítulo 3 de minecraft ocurrió un error al haber pues yo estaba grabando y pues mi pc se reinició automáticamente por una actualización de windows y pues no se guardó el vídeo y pues como pudieron ver ya yo ya tenía una granja ya creada ya había acabado la parte del tercer capítulo casi todo y pues por error pues no conseguí guardar el vídeo pero vamos a hacer pues recaudar parte del vídeo y pues en el vídeo anterior conseguí dos vacas bueno una vaca que se murió y no conseguí otra vaca fui en búsqueda una vaca pero me conseguía tres pollos así que hoy en este vídeo vamos a tratar de conseguir más más pollos y pues como pueden ver ya tenemos una granja no es tan grande que digamos pero va a crecer con el tiempo y vamos a tratar de darle de comer a estos pollos para ver si se enamoran y pues no siquiera no alcanza hasta ya vale tenemos que esperar ahí está ya se enamoraron y creo que que hagan un pollito lo que crean un pollo está el proyecto bueno vamos a ir creo que no tengo trigo no 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 de hecho me cambié la versión 1.6.4 como pudieron ver al principio del vídeo porque ya no se me crecea el juego con esa versión y pues me cambia esa versión ok para el siguiente capítulo vamos a estar usando el oro pienso o el oro y pues tratando de hacer algo vamos a ver bien con el tiempo mientras ahorita voy a conseguir más madera para para pues hacer más grande nuestra granja y pues yéndola mejorando porque porque ahorita no tenemos trigo y pues no podemos ir a traer un borrego o una vaca sin trigo así que vamos a cortar madera de mientras yo pondré el vídeo en cámara rápida para que no se tarde mucho vale no 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 ok ya terminamos ya corte algo de madera vamos a poner las semillas por cierto si se preguntan cómo conseguí ese disco eh se lo quité a un creeper me llegó y me atacó y pues traía un disco no es porque haya hecho trampa pero vamos a ver qué vamos a hacer con ese disco porque no tengo idea de qué se hace así que ay joder así que vamos a ver bien para el siguiente capítulo no ahorita vamos a esperar a que nazca más trigo para que podamos así así buscar más trigo al parecer ya crecieron no te han ha crecido nuestros pollos así que no podemos ahorita matar a uno para comer porque tiene hambre nuestro personaje vamos a tratar de ver si es un borrego lo que hay acá o una vaca vale ya había acabado bien el vídeo cuando se dice reiniciando windows y ahhh le di cancelar pero ya no me dio tiempo y no pude cancelar bien el vídeo y es por eso que estoy volviendo a grabar ya ya estoy acabado ya casi faltaban como unos 10 minutos para que acabara y pues cuando pum se crecía windows bueno se reinicia fue un un momento de coraje y pues me sentí mal y dije no perdimos un capítulo de minecraft y pues ni modo vamos a tratar de hacerlo y recuperarlo en este capítulo vale así que ya tenemos a una buena familia aquí de pollos vamos a ver si se dejan vengan para acá oh si oh si yeah fornicaron yeah ah ya tenemos huesos así que con el hueso podemos pues ahhh podemos hacer crecer más rápido nuestra o nuestro hueso nuestro 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 se me olvida el nombre joder nuestro trigo crece más rápido uno dos ajá 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 y listo nos salió bastante bastante semillas nos dieron ocho semillas wow es suficiente para seguir haciendo más trigo vale vamos a ir en busca de unas pues de una vaquita una vaquita nada más solo una pido para pues ya tener dos vacas y reproducirlas hoy perdón por ese lag y reproducirlas y pues ya si no no quiero no quiero borrego desaparezcan de mi vista borregos se los juro que me oh oh hay un túnel aquí me de hecho en el capítulo anterior me morí me caí un hoyo similar a ese no me sigan borregos no me sigan no quiero borregos en mi granja ahora quiero una vaca solo una vaca una simple vaca aquí morí por aquí escucha una vaca una vaca una vaca ven soy tu amo soy tu amo ahora soy tu amo vaquita de hecho en el capítulo anterior morí por una vaca por una vaca y al parecer llegaron tres a la casa pero cuando llegamos una se perdió cuando llegamos y ya era de noche y tenía que dormir porque venían los zombies detrás me dormí como pueden ver ahorita hay joder venían los zombies detrás y tuve que ir a dormir pero la escalera quedó y se metieron las pues nuestros se fueron nuestros no no te vayas 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 un zombie deja matar el zombie y ahorita regresamos vale tranquila vaquita tranquila aquí estoy yo ya llegué y pues se nos complicó muy muy fea la cosa vente para acá vaquita vente para acá vaca vaca y se portuco me está matando vaca no odio eso odio morir por una vaca como pudieron ver morir por una estúpida vaca por donde peca Muere, muere De una vez, muere, muere Muere, muere, muere Listo, ya tenemos Espero que no se nos haya la otra vaca Uff, no se nos fue Tenemos que retortar Todas nuestras cosas de regreso Aquí está el trigo Por favor, ven vaquita Ven Aunque nos dé un golpe Pero tenemos que No se quiera rescatar Oh no, ya llegaron más Más zombies, tengo que entrar a la casa Y dormirme Porque si no, no vamos a poder sobrevivir Espero que no se nos huye la vaca Como pudieron ver, esto sucedió casi En el capítulo anterior Órale, se mueran, se mueran Se mueran Ven, maquita, ven Ven Te tengo que rescatar Aunque me muera No importa que me muera Pero te tengo que rescatar ¿Cómo brincaron hasta ya esos? Ven, maquita, ven Ven No te voy a hacer nada Ven Que vengas Ven Ven Entra aquí Entra Tú sí, muy bien Borreguito Muy bien Vaca Creo que esta es la vaca Que se portó mal Entra, entra, entra Tenemos que poner Ahora sí Nuestro Nuestra valla Para que no se salga Nuestra vaquita Vale Y con el trigo Espero Y no Se oponga Nuestro Nuestra malla Esa Para que tengan Vaquitas Sí, sí, sí Pueden tener vaquitas Pueden Eso Ya tenemos A tres vaquitas Bravo Yeah Tanto que nos costó Y pues Conseguimos Ya Pues ya tenemos Tres vaquitas Y ahora vamos a reproducir Nuestros pollos Que pollos tenemos Bastante Como pueden ver Tenemos bastante pollos Vamos a agarrar A que pollo Y ya Tenemos más Pollos Vale Hay aquí Un borrego El cual podemos meter Pero ya no tenemos Trigo Así que Vamos a tener que matar A ese creeper Que está dentro De nuestra casa Si nos mata Pues volvemos A nacer Aquí al frente De nuestra casa No 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 conocemos La derrota No conocemos La derrota Yeah Muy bien Vamos a poder Tenemos hueso Tenemos dos De hueso Y podemos hacer Más abono Para nuestras Plantas Vale Necesito comida Necesito comer Ahora Y tú dejas de estar Comiendo Nuestra Nuestra cosecha Capullo Listo Usamos esto Ponemos más Acá Y listo Esperamos que se coseche Y pues de mientras Pues estamos bien así Tenemos pues Tres vaquitas Perdón por ese lag Tenemos tres vaquitas Y creo que cinco 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 Cinca gallinas Y pues ya con eso Nos alcanza para sobrevivir Un buen Tiempo Vamos a comer Pura manzana En el capítulo De hoy Y podemos comer Un pan Pero ya sería Más para adelante Vamos Ya me viene Tiene que regenerarse El cuerpo Y pues Vamos a Hacer ahora Nuestra casa Más grande Vale Llevamos como Diez capítulos Diez minutos Que diga Perdón Y podemos hacer Nuestra casa Más grande Mucho más Gigantesca Vamos a ir Por más Leño Más leña Vamos a acabar Esta hacha Que no sería Pues gran cosa Vamos a comer Más manzana Para que se regenere Nuestro cuerpo La sangre Que diga Muy bien Vamos a cortar Más leña Más leña Más leña Más leña Más leña Eh Hoy estoy jugando En un server Con un amigo Aquí en mi casa Eh Y pues Este Creo que vamos a hacer Un server Pero primero Vamos a crear Una super mega ciudad Y pues Lo vamos a subir A youtube Y Les vamos a decir Que si quieren jugar En nuestro server Vamos a dar Nuestra ip Para que se unan El server Lo estamos conformando El y yo Y pues Ya no estamos decididos Si lo vamos a subir O vamos a ver bien Porque apenas Ahí fue nuestro primer día Y pues En un server Que tanto queríamos Yo y el Y pues Al parecer Se cumplió Hoy El hizo el server Y pues Si nos salió Muy bien todo Vamos a Ir a la casa Para si ya nos quedamos Sin comida Y vamos a Poner leña Tenemos 64 de leña Wow Espero y nos alcanza Vamos a Acomodar Bien esto Vamos a poner Pues cosa Que ya no necesitamos Aquí Vamos a poner Esto 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 Y creo que ya Vamos a empezar A construir Una casa Más Grande Porque ya era Tiempo Que creamos Una casa Más Grande Vamos a Creo que aquí había Aquí había Creo que ya no tenemos Más Tronco Muy bien Vamos a Agarrar estos Robles Vamos a Agarrar No Eso no La renesía No Vamos a Agarrar Más Tabla Y vamos a Agarrar Piedra Muy bien Esto sería suficiente Para hacer Una casa Más Grande Que sería Vamos a Agarrar Las escaleras Las tengo yo Así que vamos A poner La escalera Vamos a Expandir Acá Arriba Vale Vale Estamos bien Hasta aquí Ahorita Ahí no Se me va Ahí No iba Ahí No iba Ahí Vamos a Tardar una Eternidad No Tardo Mucho No Tardo Mucho Vamos a Poner Esto Acá Esto Acá Yo Pondré El vídeo En cámara Rápido Para que No se Demore Mucho Vale Vamos Vamos Bien Por ahora Vamos A quedar Con una Casa Súper Grande Pensé Que teníamos Poca Madera Pero teníamos Suficiente Para hacer Una Casa Grande Vale Vamos A Crear Un Tipo De Techo Acá Para Que Por aquí Hay unas Semillas Pero se las Perdí de Vista O fue Imaginación No No Sé Pero Yo sé Que Hay unas Semillas Vaya 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 Esto Sería Como Nuestra Galera Y a la Vez Sería Para Proteger A los Animales De la Lluvia Y Pues Como Su Tipo Galera De Ellos Pero Ya se Va a ir Remodelando Con el Paso Del Tiempo Que Vayamos Haciendo En Nuestra Granja Vale Vale Al parecer No me Dejan Hablar Estas Granjas Estos Animales Que Diga Wow 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 Sería Una Más Acá Que Ya está Haciendo De noche Y Nosotros Nos tenemos Que ir a dormir Porque Porque Si no Vendrá Coco Y Me Comerá No No quiero Que me Coma Coco Vale Nos vamos A subir Acá Arriba Vamos A terminar Tansiquiera Una Parte De aquí Que Ya es Muy Poquito Vale Vale Ya estamos Acabando Tansiquiera Vale, aquí ya sería pues nuestra subida Y pues nos ayuda como tanto para nosotros Para los animales Vale, vamos a ir a dormir Ya que mañana será otro día Y pues Vamos a seguir con Minecraft Vale, vale Como pueden ver ya estamos en el tercer capítulo No me lo puedo creer que estemos en el tercer capítulo Pero vamos recio Como pueden ver esta es nuestra casa ahora Vamos a ponerle techo ahí arriba Para que se mire bien Y no se mire un poco Pues mal Al parecer ya está dándole hambre a nuestro jugador Vamos a crear esto de cuatro Para que pongamos bien nuestro techo Al parecer nuestra casa Ha sido mejorada muy Muy grande Muy rápido Para el paso que vamos Al parecer si se miraría bien Si ponemos pues la madera acá De otro color Si se miraría bien Si así es Así que la vamos a poner Porque ya no nos alcanzó esa madera Muy bien Ya está nuestra casa Algo pues suficiente grande Vamos a ver Vamos a ver como queda por dentro Que sería nuestra entrada Nuestro cuarto Que el cuarto va a ser mejorado Para el siguiente capítulo Uy esa música Aquí que sería pues Vamos a hacer nuestra minería Allá arriba Allá abajo que diga Y aquí arriba pues sería Un cuarto extra Aquí que sería pues Suficiente grande Aquí la galera para nuestros animales Y pues Para nosotros Una Un bonito tejado Un piso bueno Y pues ahí está nuestra cosecha Nuestra cosecha Lo cual Odio que pase esto Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí está Ah Tenemos uno Casi Bueno Uno nuevo Vamos a ponerlo Cada vez que se pisa Se Se quita Muy bien Vamos a Agarrar más huevo Que huevo Nos sobra aquí Ya podemos matar A un Pues a un gallito Bueno Aquí pensé mal En En esto Porque si no se estorbaría Para agarrar Pues Nuestra comida Vale Si que nos Si pensé mal Eso Creo que le vamos a subir Uno más Pero ya sería en el capítulo Siguiente Porque ahorita Si no nos diera tiempo Y pues ya tenemos Un pollo crudo Y pues Vamos a subirle más O vamos a bajar la tierra Hacia abajo Todo lo vamos a ver bien En el siguiente capítulo Y pues ahorita Me despido Con Un pollo bien Cocinado Bien Rostizado Para La despedida Vale Me como Me como Mi Pollo Espero que se suscriban Y den manita arriba Al video Y Bye